Que lo que es mi gente, suscríbete y dale me gusta el video Mira mi amor, tu eres mi artista favorito mi amor De esa jipeta no se apeas rochi mi amor, oiste? Y déjame decirte que tengo 8 años que no voy a la República Dominicana Y voy a ir por ti mi amor, hasta mi marido que es americano Me dice mi amor, ponme a rochi Bueno señores, Fautomata dijo un trozo de cosas de Yailin Lamao Viral Y aquí les voy a presentar un video para que ustedes vean todo lo que Fautomata habló sobre Yailin Lamao Viral En ese video Fautomata dice que Anuel AA vino para la República Dominicana a buscar a la perversa Pero que pasa? Que Yailin empezó a tirarle a Anuel AA y decidieron tener una relación Pero que Anuel AA vino para la República Dominicana fue atrás de la perversa Eso no lo estoy diciendo yo, sino que Fautomata lo admite en este video Miren lo que dice Fautomata, porque Fautomata parece una mujercita en este video Hablando así de Yailin Lamao Viral Tú crees que es posible con tantas mujeres buenas que hay en Puerto Rico De calidad, que no chapean Vení a buscar una mujer que vive parte de atrás Fuerte y alegadamente, él no vino por Yailin, él vino por la perversa Ni está buena ni está bonita Entonces no te descules metiéndote a callejones a buscar mujeres de esta zona Vete para la iglesia, a buscar mujeres de calidad, mujeres que tienen todo en el frente Pero si tú estás buscando una mujer que está pegada de una juca, llena de tatuajes Que tiene un récord, que supuestamente tiene un récord De que ha ido caminando de un barbo urbano Y tú vienes a involucrar tu finanza Señores, la verdad que República Dominicana se ha vuelto una barba Porque miren lo que pasó en el día de ayer en un carnaval Donde varios policías intentaron quitarle la bocina A un señor que se encontraba escuchando música en una barbería La policía llegó demasiado rápida Porque es una policía de acción rápida Y tiraron varios tiros quitándole la bocina al hijo del señor de 12 años Señores, la verdad que este país está fundido por la cuadroquina Ya no se puede ni salir a ningún lado Uno piensa que la policía está ahí para defender a uno Y lo que hacen es un... Yo mismo me siento muy mal por lo que le pasó al menor de 12 años Pero lamentablemente van a tener que cambiar la policía de este país Atención Guau, loco, qué dolor Qué tristeza, loco Yo veo ese caso de ese niño Algo que no tiene por qué ser No tiene por qué ser Porque usted lleva a ser una gente Usted no tiene que estar jalando Señores, vamos a despertar conciencia Loco, mira como un niño sin conocer la vida Ya no existe, no está, no va Y que tiene que hacerse justicia Tiene que hacerse justicia Eso no se puede quedar así Porque entonces, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a estudiar Vamos, vamos, coño Vamos, vamos Dios Mira lo que... Mira, mira, mira como un niño acaba A un niño, a un niño que no tiene culpa de nada Que no sabe de nada Por la incapacidad de un animal De un indolente Atención, señor presidente Vamos, vamos, vamos a meter manos Señor presidente Vamos a meter manos Que están pasando demasiada vaina paloma No, 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 no